¡Buenos días! ¡Arrancamos ya el programa! ¡Buenos días a todo el mundo que ya se conecta con nosotros para tener buena energía! Además, para empezar a bailar de tempranito, mi bella esposa. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Como todos los días, deseando que haya amanecido con una energía muy bonita y positiva para meterle con todo hoy miércoles y a partir de mañana para los que pueden descansar. Descansar, viajar, estar en familia, momento de reflexión. Así es, por supuesto que sí. Aprovechen estos días de compartir con la familia, con los hijos, cocinar juntos, jugar, familiar. Con los amigos también. Con los amigos también, ¿por qué no? Obviamente. Pero todo pues con compartir, ¿no? Con desearle al otro el bien y ¿por qué no? También recibir cosas bonitas. Eso es cierto, mi querida Uchi. ¡Buenos días, piso! ¡Buenos días! ¡Claro que sí! Es un miércoles, pero con sabor a viernes. Como que ya hoy día se acaba todo, ¿no? Como que empiezan las vacaciones cortas. Es el fin de semana, pero en realidad es un día para reflexionar. Todos estos días son para reflexionar, como dice Uchi, para ser mejores personas. Así que ya estamos más conectados en esta linda cocina. ¡No se lo pierdan! ¡Ten que llegó! ¡Un aplauso para piso! Desde que llegó piso, el lunes empezó... ¡Uy! Esta semana es un poquito más corta, ya se siente el ánimo, que eso parece viernes, el lunes. Ya bien, el lunes estaba con ánimo de viernes. Doctor Tejada, buenos días. ¡Bravo! ¿Qué tal, queridos amigos? ¡Muy, muy buenos amigos! Efectivamente, es miércoles santo y es el fin de la cuaresma y hay que prepararnos para la Semana Santa. No estar esperando solamente el fin de semana, que piso, ya veo que se va, no sé a dónde se va, pero esta es una semana de reflexión, es una semana de fe. Así que yo los invoco a vivir este espíritu de la Semana Santa como corresponde. Pero como todos los días, nos conectamos ya con esta actitud positiva que caracteriza a Más Conectados y lo hacemos con la salud, con un tema realmente muy importante, que lleva a la vida, o que aparece en casi 4.600 personas anualmente y se lleva a la letalidad a más de 2.600. Así que hoy día tendremos a un profesional, a un especialista, para hablar de este drama, de esta enfermedad que tiene factores de riesgo y que hoy los veremos en Cuerpo Médico, donde la salud está más conectada que nunca. Ya sabes que tú te conectas con nosotros vía telefónica, pero también en nuestras redes sociales para que le puedas hacer la consulta que tú desees al doctor y con mucho gusto nosotros los vamos a leer en nuestras redes sociales, mi querida Uchi. En Facebook estamos como arroba más conectados en TikTok e Instagram, estamos como arroba más conectados TV, ya saben que a través de las historias de Instagram pueden hacernos sus preguntas y también si estás fuera de casita puedes vernos en Facebook Live en TikTok. Y llegó el momento de la niña, de nuestra engreída, de la coqueta, ¡de la bellísima Nicolás! Estoy feliz, estoy feliz, de verdad, hoy día miércoles estoy cansada, agotada y con tres ampollas en el pie izquierdo. ¿Por qué? Sí, ¿te acuerdas que ayer yo dije que si Perú ganaba, daba dos vueltas a la manzana en un solo pie? Sí, acabo de cumplir ese 4 a 1, fue maravilloso. Claro que ese fue un partido como una pichanguita, porque ganarle a ellos le gana, hasta el primero de primaria le ganaba ese equipo. Pero ya está, no importa la cosa que ganamos. Oye, de verdad, yo ayer vi un poco el partido y buen gol de Quispe, que fue el segundo y tercer gol de Quispe, pero también debo decir que el golazo que se metió República Dominicana, no sé si fue en mitad de cancha, no sé mucho de fútbol. Sí, pero también dijiste, oye, República Dominicana no juega nada. Hace 10 años que recién están jugando. Un poco flojo, pero se metió un golazo. No, pero mira, lo importante es que el equipo se está conociendo, han empezado a jugar, han empezado con buen pie, por muy amistoso que sea, muchos lo minimizan, pero no, no deberían de minimizarlo, porque así es donde vemos a nuestro equipo, y obviamente que se inyectan de positivismo, de buena energía. ¡Viva la moral, pues! ¡Claro, Fénicolás! Así que un aplauso para nuestra selección. ¡Viva el Fénicolás! En triunfos, en pérdidas, siempre, siempre, amor a nuestra selección. ¡Ahora sí! Por supuesto tenemos que saludar, como todos los días, a Josué. ¡Fuerte las palmas para Josué! ¡Hola, Josué! Señor director, ya está el team completo. Esto quiere empezar así. Y hoy en el programa vamos a conocer un poquito más sobre el yoga, mi querida Uchi, eso que tanto nos gusta a nosotros. Hoy vamos a hablar del saludo al sol. ¿De qué se trata esto? Lo vas a saber aquí. Esa es una práctica que podemos hacer todas las mañanas, porque despierte el cuerpo, fortalece también los músculos, ayuda a la mente y también a la respiración. Así que hoy vamos a aprender esa práctica, el saludo al sol. También te cuento que hoy día nos vamos a enterar de las tendencias de consumo en las redes sociales por esta Semana Santa. Las primeras son turismo y viajes, de ahí ropa y accesorios, comidita, de comercio electrónico. Gracias, Lore, por tus servicios, por tus notas. Pero hoy tenemos eso de tendencias de consumo por Semana Santa. Y también lo que tenemos hoy día es un súper plato que nos va a preparar nuestro queridísimo piso. Y este sí es uno de mis favoritos. ¡Piso! El día de hoy tenemos un plato que no tiene pierde. Arroz con pollo con su cremita huancaina. ¿Quién no ha hecho? ¿Quién no ha hecho un arroz con pollo? Pero a veces te queda muy masacotudo, a veces muy seco. Hoy día te lo vamos a hacer de la manera perfecta. Ahora, pero Papi Pisu, una pregunta, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que le gusta el arroz un poquito más masacotudo, un poquito así medio bizcochón, así. Hay gente que le gusta el arroz un poquito más grañadito. Eso es cuestión de gustos, ¿verdad? O hay una forma específica. Depende mucho del arroz también, ¿no? A veces el arroz es bien grañado y te va a salir bien grañado. ¿Cómo te gusta a ti y yo te lo hago más? Graneadito. ¡Ay, Dios mío! Graneadito. Tiene que ser grañadito, jugosito, porque a veces me ha pasado de que me han servido arroz con pollo un poco seco. Y como... ¡Ay, yo quiero ser... Y seco, seco, ¿no? Sí, seco. Como que ya muy grañado y ahí no resbala. Exacto. Perdón, perdón. Yo quiero hacer un pequeño comentario. Ayer Pizu me manda por redes sociales un video de dos chicos que trabajan juntos y todos en juntos, no están así, que se apoyan, todo. Y Pizu me dice, ¿no? Así éramos, Cris y yo, antes de que llegues tú. No, así no le puso. Así. Así no le puso. Ella a mí me dice, Moy, obviamente, de amor, de amorcito, mi Moycito, ¿no? Y Pizu le pone, así trabajábamos mi Moy y yo, antes que tú llegues a la mamá. Lo bueno es que yo se lo digo, yo se lo digo abiertamente. Ella, Uchi, lo sabe. Claro, yo ya llegué, pero el señor y el señorito también quieren seguir juntos, engriéndose, y por eso es que Pizu, ¿no? Engría a mi marido con la comida. Así lo enamoras, ¿no? Así lo enamoras. Ya no es lo mismo, ya, tú llegabas tanto y yo le daba la cuchara y yo le daba en la boca. Ahora ya, dígame, me limito, ¿no? Yo quiero, pero ahí no, ahí está muy chido. Así, es cierto. Y tú miras así como que... Te saca el tiburón, te saca el tiburón, Pizu. Ojo, te tengo en la mira, te tengo en la mira. No importa, tú ignórala, amigo mío, ignórala, tú sigue ingriéndome, por favor, con estas maravillas. En pantalla. Mira, nos hemos venido de azul, amigo. Chótala, chótala, amigo, chótala. ¡Eh! No, espérate, acá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué lordas que son! ¡Qué lordas que son! Nicolás, ¿a qué estabas diciendo? Nada, yo no quiero ver esas cosas. No quiere ver, dice. Yo no quiero ver nada de esas cosas. ¿Por qué, Nicolás? ¡Anímate! ¡Anímonos! Bueno, y hoy día el doctor Tejada nos tiene un súper tema. Doctor Tejada, ¿nos podría contar un poquito a profundidad de lo que vamos a hablar el día de hoy, por favor? Claro que sí, Cris. En este miércoles nos conectamos con la salud hablando del cáncer de colon. Y ese tema realmente es muy relevante porque año a año se van incrementando los nuevos casos de cáncer de colon, producto de la alimentación, de los genes y varios factores que hoy día vamos a hablar. Y este 31 que va a coincidir un poco con el feriado es el día en el cual se sensibiliza al mundo entero acerca de esta enfermedad que en todo el mundo está incrementándose su presencia y su tasa de letalidad, o sea, de muerte, es muy alta, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener un profesional de primera para que nos oriente acerca de los factores de riesgo, de cómo prevenirlo y cómo diagnosticarlo oportunamente, que es lo más importante. Así que, si usted tiene dudas al respecto del cáncer de colon, cómo se presenta, cómo se diagnostica, llámenos al 619-0784 y al 619-0781, donde estaríamos o estaremos muy contentos de darle una orientación al respecto. ¿Qué más que tenemos el día de hoy? ¿Qué más? Además, lo agarré, hombre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo que pasa es que no me olvidé de haber puesto el teléfono en vibrador y empezó a sonar. ¡Ay, me puso nervioso! ¡Ay, pobrecito! Oye, les cuento que hoy día también vamos a tener productos innovadores gourmet a base de pescados y marifos para esta Semana Santa. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, tenemos un montón de hijos para la Semana Santa, ¿eh? Va pintando un súper programa, Nicolás, por favor, cuéntanos quién viene. Te cuento, nuestra artista invitada del día de hoy es antropóloga, empezando por ahí, antropóloga. ¡Qué maravilla! Voy a hacer que me estudie. Sus cantantes sopranos es Silvia Falcón, en Más Conectada. ¡Qué tremenda invitada que tenemos el día de hoy! Sí, Nicolás, dicen que es la sucesora de Ima Zuma, que llega a las notas de Ima Zuma. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. ¡Qué tal voz! La vamos a hacer cantar, ¿eh? Hoy la vamos a escuchar aquí, por supuesto. ¡A Hugo, bajo de todo! Por supuesto que sí, así que ya sabes, ya tienes todos los datos para este programa, por supuesto, con una inyección de buena energía, de positivismo. Recuerda que eres todo lo que piensas, así que hay que pensar bonito. Nos vamos al primer corte del programa y ya regresamos. Esto es Más Conectado. ¡No, de nuevo! Ya estamos de regreso y como dije a inicios del programa, hoy día vamos a hablar del yoga y la técnica Saludo al Sol, mi querida Uchi. A mí me encanta esta práctica, no la suelo hacer todas las mañanas, pero me gusta mucho porque sé que despierta el cuerpo, fortalece los músculos y para enseñarnos esta práctica del Saludo al Sol, está con nosotros Tali Montero, profesora de Yoga y Mindfulness. Un aplauso para Tali. Gracias, Tali, por venir. ¿Cómo estás, Tali? Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Cuéntanos, ¿en qué consiste el Saludo al Sol? Bueno, el Saludo al Sol es una... tiene una historia. En la tradición védica, el Sol es una deidad, ¿no?, que representa la energía vital. Entonces, hacer el Saludo al Sol es por las mañanas, antes del amanecer, según la tradición en la India. Y es como un agradecimiento y reconocimiento por la energía vital que el Sol regala, pues, a todos los seres vivos, ¿no?, que te revitaliza, te da vida, te da fuerza, te da energía y vigor. Un poco esa es la historia del Surya Namaskar, que es en sánscrito. Surya significa sol y Namaskara significa saludo. También hay saludo a la luna, que es Chandra Namaskara, que se hace... ¿En la noche? En la noche, ¿no? Ah, mira, esa no sabía. Con una ligera variante, pero casi parecido al Saludo al Sol. Ok, ¿y en qué consiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para hacer el Saludo al Sol? A ver, consiste en siete posiciones, siete posturas que se hacen del lado derecho y del lado izquierdo, ¿ok? Ok, implica flexibilidad, equilibrio, fuerza, mucho movimiento. Es una secuencia bastante dinámica que uno lo usa como un calentamiento previo para practicar alguna asana de yoga después, ¿no? Es como el inicio de tu práctica de yoga. Ok, perfecto. Entonces, manos a la obra. Dale. ¿Están listos? Sí. Sí, vamos. Muy bien. Entonces, vamos a ponernos hacia adelante del mat. Es importante estar un poquito... Ahí está. Ok. Y me voy a poner un poquito más atrás para no chocarse. Para no chocarse. Entonces, vamos a separar los pies al ancho de las caderas o también puede ser con los pies juntos. Cualquiera de las dos posturas está bien, ¿ok? Vamos a llevar los hombros hacia atrás para siempre acomodar nuestra postura. Y nos vamos a quedar un momento en la posición de Tadasana o postura de la montaña de pie y colocamos las palmas de las manos en el pecho. En Prana Masama. Posición de agradecimiento. Y ahora vamos a tomar una inhalación y vamos a mantener la postura. Puedes cerrar los ojos si deseas. Siente la conexión de tus pies con el suelo, fijando los deditos, fijando los talones, como si fueran unas raíces bien pegaditas a la tierra. Abrimos los ojos. Empezamos con la secuencia. Primero todo el lado derecho, ¿ok? Inhalo, llevo los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhalo, llevo las manos hacia el piso. Puedes flexionar un poquito las rodillas. Inhalo, llevo el pie derecho hacia atrás. Un paso largo. Apoyo la rodilla en el suelo y miro al frente. Inhalo, alargo la columna. Exhalo, llevo el pie izquierdo atrás, juntos, en posición de montaña. Suelto el peso de mi cabeza. Inhalo, exhalando, apoyo rodillas. Bajo como en una plancha, pecho y barbilla. Miro hacia adelante. Me deslizo al frente, en posición de cobra. Alargo la columna. Levanto la barbilla. Atrás engancho los deditos de los pies. Y regreso a la posición de montaña. Pies juntos, alargo columna. Inhalo. Exhalando, llevo el pie derecho hacia adelante. Un paso largo. Apoyo rodilla izquierda. Miro al frente. Respiro. Exhalando, llevo el pie izquierdo adelante, junto. En parvatasana. Ahora, inhalo. Llevo los brazos hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Junto las palmas de las manos, exhalando. Muy bien. Hicimos la primera ronda. Hacemos una segunda ronda. Espérate que me ha salido... Nos falta el lado izquierdo. Espérate que me salió la más cara esta. No, espérate. Carísima me salió. Yo me quedé un poquito parado porque hay movimientos que no puedo hacer. Primero por el pantalón que no me acorta. Y después por los dolores lumbares que no... Y eso. Oye, ni yo. 41 ya también. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Hemos hecho la primera secuencia despacio. ¿Ok? Vamos despacio. Cada persona debe ir a su ritmo. Ah, ya. Con el tiempo y con la práctica va mejorando la movilidad, va mejorando la fuerza, va mejorando el equilibrio, va reconociendo cada postura, coordinando con tu respiración, que eso es lo más importante de esta práctica. Ok, Yuchi, yo te dejo a ti para que tú hagas la segunda parte porque tú te veo, pero que estás... Esta es la más cara, oye. Vamos a ir a la segunda ronda, lado izquierdo. Nuevamente, palmas juntas, prana, más ama, inhalo, llevo los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhalando, llevo las manos hacia el suelo, puedo flexionar las rodillas, inhalo, llevo el pie izquierdo hacia atrás, un paso largo, apoyo la rodilla, miro al frente, inhalo, exhalando, pie derecho atrás, en parvatasana montaña, columna larga, respira, baja apoyando rodillas como una plancha, pecho y barbilla, miro al frente, me deslizo en cobra, respiro, levanto el rostro y exhalando, regreso a la posición de montaña, pies juntos, columna larga, inhalo, exhalando, regreso el pie izquierdo adelante, un paso largo, miro al frente, inhalo, exhalando, pie derecho, junto, mantengo la flexión, inhalo, llevo los brazos hacia arriba y hacia atrás, junto las palmas al pecho. Y vuelvo a Tadasana. Ok, ¿cómo estamos? Tadasana. Rápidamente tu cuerpo entra en calor, se activa, en el invierno donde amanecemos con congestión, quizás con un poco de rigidez, que es normal que el cuerpo esté rígido en las mañanas, esta secuencia del saludo al sol rápidamente te activa, mejora la movilidad, mejora la fuerza. Me ha hecho sentir más fuerte, o sea, como más durita, más tonificada. Yo en las mañanas me levanto, me pongo en el borde del colchón y bueno, lo único que hago es estirar la columna y el cuello, pero esto te despierta todo, ¿no? La cadera, el espalda, o sea, te ayuda a fortalecer. Mejora muchísimo tu estado de salud físico, mental, porque estás en un movimiento constante donde tu atención está plenamente en cada movimiento, en mantener una respiración coordinada con cada postura y eso es como una meditación en movimiento también. Es genial. Entonces, esto lo podemos hacer todas las mañanas, igual para las personas que no lleguen a colocar las manos en el piso, es poco a poco, estirar, ¿no? Y conectar con la respiración, ¿no? Eso es bien importante. Eso es súper importante, porque eso también te ayuda a seguir estirando la respiración, ¿cierto? Así es, así es. La respiración tiene que ir contigo en cada movimiento. Si no puedo apoyar las manos, flexiono las rodillas, me acomodo. Hay que ser amable con el cuerpo, no hay que forzarlo. Y el yoga es así, el yoga te invita porque es amable. Podemos hacer de dos a tres rondas como para entrar en acondicionamiento, fortaleciendo. En la medida que yo sienta que mi cuerpo está más fuerte, le agrego una ronda más. Más o menos, si yo hago 20 minutos de saludos al sol, puedo quemar como unas 400 calorías. Ah, excelente. O sea, tiene múltiples beneficios. Claro, y después de mi calentamiento ya puedo hacer otros ejercicios, otras asanas de yoga. Claro. Tali, si las personas quieren seguir aprendiendo de posturas de yoga, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo estoy en Instagram como arroba es Tali y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias, Tali. Espero que nos veamos la próxima semana. La próxima semana. Y nos vamos nosotros a la cocina. Chicos, ¿cómo van con esa receta? Ay, la receta, tienen que darla, ¿eh? Perfectísisísimo, mi querida Uchi. Pizu, ¿cómo vas? Relajado. Estoy relajado. Estirado. Soy otra persona. Soy otra persona. Yo he ido avanzando, estirando. Ya está friando el pollito. Dorando el pollito. Ya está dorando el pollito, que huele delicioso. Ya, el pollito es el pollito. Oye, vamos con la receta, chicas. Lápis y papel. Vamos con la receta antes de seguir con esto, por favor. Lápis y papel, todos en casa. Ponchala, ponchala. Listo. Dice así. Ajá. Arroz con pollo con crema a la huancaína. Arroz con pollo con crema a la huancaína. Necesitaremos cuatro presas de pollo o medio pollo. Bien. Cuatro presas de pollo. Una cebolla morada. Una cebolla morada. Una cucharada de ajo molido. Una cucharada de ajo molido. Dos cucharadas de ají amarillo. ¿Cuántas? Dos cucharadas de ají amarillo. Dos cucharadas de ají amarillo. De ají amarillo. Una lata, o sea, vamos a usar un chorro de cerveza, ¿no? Ah, ¿sí? Claro. Ah, ya, mira, ¿y qué hacemos con la otra mitad me la tomo? No. Y un gatado de culantro. Media lata de cerveza, un gatado de culantro. Cuatro tazas de arroz. Cuatro tazas de arroz. Y dos tazas de agua. Dos tacitas de agua. Sigue para la huancaína. Sigue, sigue para la huancaína. Sigue, huancaína todavía receta. Claro. Bueno, yo me lo hacemos. ¿Qué viene con la huancaína? Ahí está. Ahí está. Falta. Un choclo. Un choclo. Una zanahoria. Una zanahoria. Diez vainas de alberja. Diez vainas de alberja. Una cebolla morada. Una cebolla morada. Cinco ají amarillos. ¿Cuántos? Cinco ají amarillo. Dos dientes de ajo. Dos dientes de ajo. 150 gramos de queso fresco. 150 gramos de queso fresco. Aceite y galleta de soda. Aceite y unas galletas de soda para hacer la huancaína. Exacto. Así que lo que vamos a hacer es ya tenemos prácticamente una cocción del pollo al más del 50% y vamos a hacer nuestro aderezo con cebolla. Cebolla. Y el pollo está frito, ¿no, Pizu? Ay, disculpa. El pollo está frito, ¿verdad? Claro, está bien doradito. El mismo aceite del pollo está frito, ¿no? Claro, para... La cebolla. Para... Recoger el sabor. Recuperar todos esos sabores, ¿no? Sí. Agregamos ajo. Ajo. Pasta de ají amarillo. Pastita de ají amarillo. Ají panca. Ají panca. Oye, la mayoría de platos tiene el aderezo, el ají amarillo y el ají panca, ¿no? Son varios los platos que voy viendo. La comida criolla definitivamente se caracteriza por nuestros insumos. En este caso, nuestros ají son base para nuestro aderezo. A ver, cuando sale del país no encuentras aquí panca, no encuentras aquí amarillo. Aunque ahora hay congelado bastante en Estados Unidos, por ejemplo. Hasta Huacatay. Yo estoy en España y no encontraba por ningún lado. ¿Y cómo cocinabas entonces, Nicolás? ¿Cuál era el sustituto? Te la inventaba. Había otro tipo de ají que es como un ají dulce, entonces lo pelaba y hacía mi huacaina con todo eso. Pero no sabe igual. Pero creativa, fíjate, la Nicolás. No sale igual, pero sale. Claro. De que sale, sale. Así que mientras matamos bien el aderezo, este aderezo luego se va a licuar con un poco de agua. Y en ese juguito es donde se va a cocer el pollo. Una vez que el pollo esté bien cocido, en ese juguito se va a hacer el arroz. Pizu, una consulta. ¿Y has puesto solo las hojitas de culantro? Esta vez no. No, le he puesto todo. Ah, ya, el tallito con culantro. Ah, no, acá está el tallito. Ahí está más el sabor, ¿no? Igual esto se va a licuar, ¿no? Así que no se va a sentir. Bueno, ese es todo el avance en este bloque, así que... Y con eso ya tenemos la receta. Otra cosita que he hecho. Estoy sancochando dos ají amarillos. Y esto lo voy a licuar con el queso, con la leche, con todo. Esa es para la huacaína. Con la huacaína. ¿Te pique? Así le echas poquito y comen poco porque pica, pero... No, ellos no quieren comer. No te preocupes, acá felizmente los chicos generalmente nunca quieren comer. Nos vamos a la pausa. Y ya regresamos. Esto es Más Conectados. No se quejen, chicos, porque les va a peor. ¡Ya volvemos! Ya estamos de vuelta aquí en Más Conectados y vamos a hablar del cáncer de colon. ¿Cuáles son los síntomas, las causas y el tratamiento? Doctor Tejada. Escucho, este es un tema realmente muy, muy importante que yo realmente quiero poner en valor para todos nuestros televidentes a nivel nacional porque es un cáncer que está día a día en ascenso. El cáncer de estómago históricamente era el cáncer más frecuente de la vía digestiva, pero hoy vemos cómo el cáncer de colon está remontando, cierto control del cáncer de estómago. Y mucha gente no conoce acerca de su sintomatología, es más, no lo tiene todavía en el radar. Y es muy importante porque tiene que ver mucho, no solamente con la genética, sino sobre todo con estilos de vida que dependen mucho de nosotros, del ejercicio, de esa parrilladita, de esos choricitos, de ese comer rico. Y a veces nos olvidamos de la verdurita y de cosas que hoy vamos a comentar y que creo que son muy importantes porque más allá de que uno pueda venir ya diseñado para tener un cáncer de colon, el diagnóstico, qué debo de hacer, etc. Hoy lo vamos a conversar porque curiosamente el 31 de marzo es el día mundial de la lucha contra este flagelo que es mundial, no es solamente en el Perú, es en todo el mundo. Y hay que llamar la atención de qué cosas podemos hacer para evitarlo. Pero hoy tenemos el privilegio de contar nuevamente con el doctor Carlos Rodríguez Ulloa. Él es un gastroenterólogo, ha sido jefe de la Sociedad de Gastroenterología y jefe del Departamento del Hospital de la Fuerza Aérea de Gastroenterología. Para que nos hable acerca de esto que es un nuevo fenómeno, el incremento. Me contabas ahora afuera de cámaras de cómo está subiendo día a día los diagnósticos y más bien el cáncer de estómago anda descendiendo. Eso me ha llamado mucho la atención porque antes históricamente era cáncer de estómago casi todo el sistema digestivo. Y esto incluido el recto, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento como en casa ya prácticamente. Qué bueno. Y con mi amiga Nicolás al costado estoy muy contento también. Bien acompañada. Bien acompañada. Efectivamente, mira, hemos visto en los últimos años un ascenso significativo en los casos de cáncer de colon. Y también un descenso que yo pienso también es significativo en la incidencia del cáncer de estómago, por lo menos en algún grupo social, en algún grupo económico, en algún grupo poblacional. Hay grupos en los que incluso están por encima las cifras. No hablemos, claro, de todo el Perú, porque en el Perú predomina el cáncer de estómago, pero sí en algunos grupos poblacionales ya el cáncer de colon se está haciendo notar. Y lo principal es que se detecta muy tardíamente y lo principal es que se detecta muy tardíamente y es causa de alta mortalidad. El cáncer de estómago puede haber disminuido como consecuencia, pienso yo, de que desde hace unos 30 años ya se tiene conciencia de que existe un germen que se llama helicobacter pylori y se trata. Y entonces eso era un factor muy importante en la causa del cáncer de estómago, pero ahora ha disminuido su prevalencia en algunos grupos y por ende ha disminuido también la incidencia o la prevalencia del cáncer de estómago. Doctor, ¿qué factores de riesgo hay para la aparición del cáncer de colon? El cáncer de colon tiene varios factores como todas las enfermedades, es multifactorial, el factor genético es muy importante. Vienes ya con una delección cromosómica, como un pariente de primer grado o dos parientes de segundo grado que han tenido cáncer o pólipos de colon ya lo convierten a uno en una persona susceptible de tener esa enfermedad. Segundo, el estilo de vida, ¿no? Ahora se proponga un estilo de vida sano que tiene que ver con un consumo razonable de una dieta sana también, ¿no? Eso es un tema que creo que deberíamos ampliar, doctor Rodríguez, porque esa es la parte no modificable. Yo si vengo con los genes con una delección cromosómica, bueno, ya me queda solamente el chequeo. Pero también hay un efecto gatillante de esta genética que es qué comemos y también cómo nos ejercitamos o cómo tenemos el peso de por medio. Eso tiene que ver un poco con la generación del cáncer de colon. Así es, o sea, una dieta que esté rica en grasas trans, ¿no? O sea, las carnes, por ejemplo, las carnes cocidas a alta temperatura generan un carboncito que se forma encima de las carnes que es rico en unas sustancias que son cancerígenas, los benzopilenos. Sí, en nitrosaminas, ¿no? Los benzopilenos, ¿no? Se acabaron las parrilladas, entonces. No, y sobre todo, ¿sabes qué, Nicolás? Sí. Los embutidos. Ah, y los condimentos, comer mucho ají, mucha pimienta, mucha... Claro, los alimentos procesados, los alimentos de harinas muy refinadas, todo eso tiene una consecuencia que es el cambio de tu microbiota y la microbiota propugna una serie de cambios que también generan la aparición de pólipos y cáncer, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Bueno, mire, esta enfermedad tiene una evolución muy lenta. Más o menos a partir de los 45, 40 años, se empiezan a formar unas pequeñas estructuras en el colon que se llaman pólipos, ¿no? Y estos pólipos, dependiendo de cómo es su estilo de vida, cómo es su herencia, cómo es si es que hace alguna actividad física o no, si tiene sobrepeso, el consumo de tabaco, alcohol, también está ligado a eso, se empiezan a crecer de manera lenta y más o menos en unos 10 años ya alcanzan un tamaño significativo. Es decir, se calcula que crecen a una velocidad de un milímetro por año, más o menos, con algún factor a favor o en contra, dependiendo del entorno. De modo que entre los 50 y 60 años se tiene que es la mayor prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Yo creo que hay otro mensaje muy importante que nuestros amigos televidentes deben conocer. Bueno, cáncer de colon, ¿tenir una mujer? Sí. Que es tan frecuente en nuestro país, 10 años se demora para que este cáncer, que es pequeñito, pues ya sea muy malo y de difícil tratamiento. Cáncer de colon, 10 años un pólipo termina siendo ya maligno para ser un cáncer intratado. Hay que aprovechar esa brecha de tiempo que nos da para diagnosticarlo y para atacarlo a tiempo. Lo cual hay un mensaje de cuidado y de prevención que tenemos que hacer ya de parte nuestra, ir a los chequeos médicos, aunque uno no tenga necesariamente síntomas. Exactamente. Cuando ocurre eso, el paciente no tiene síntomas. El paciente no tiene dolores, nada, da síntomas cuando ya la neoplasia tiene un tamaño significativo, ¿no? Que puede causar sangrado visible o que puede causar alteración en su hábito normal de ir al baño. Puede ser estreñimiento o incrementar su estreñimiento o dolor abdominal. Perdón, Nicolás. Por ejemplo, yo voy al baño en la mañana, pero tengo la sensación de querer ir al baño todo el día, por más que acabo de salir de baño, pero me quedo con esa sensación que quiero regresarme otra vez. ¿También es un síntoma, no? Eso, claro, puede ser un síntoma. Confundido uno está con ese síndrome de intestino irritable, que es una característica a veces peculiar de este síntoma, pero si es algo que recién aparece y estás en tus 60s, yo pienso que es un síntoma al cual tienes que darle atención e ir para que te chequee un médico y te haga un examen. ¿Un gastroenterólogo? Un gastroenterólogo es el que hace los exámenes que se llaman las colonoscopías aquí en Perú. ¿Y tener diarrea constante también es un síntoma? Claro, lo más importante es el cambio en tu ritmo habitual de ir al baño, es el cambio en el hábito evacuatorio. Cada uno tiene su costumbre. Hay estas enfermedades inflamatorias del colon que también son factores de riesgo, entiendo, ¿no? Claro, eso es otro factor de riesgo, la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo una que se llama la colitis ulcerativa, ¿no? También es un factor de riesgo. Pero esos pacientes constantemente están en supervisión, en tratamiento médico. Esa es la ventaja, por lo menos ellos van al control. Pero ellos integran un grupo especial de riesgo porque puede hacer cáncer en el curso de su evolución. Porque ¿cuál es importante los que aparecen silenciosos y tienen que ir al chequeo médico? A veces no se atreve la gente a una colonoscopía, pero ¿el examen de sangre oculta en ese puede ser importante? Si quisiéramos establecer niveles de prevención, digamos, una prevención primaria es el estilo de vida, el estilo de alimentación, hacer ejercicio, evitar los excesos en el alcohol y el tabaco. Y bueno, si es que uno tiene una familiar de primero o segundo grado con cáncer, chequearse antes. Segundo lugar, la prevención secundaria. La prevención secundaria es la población general que no tiene estos síntomas y que desea hacerse un chequeo. Claro, el chequeo más importante y el más útil es la colonoscopía. El examen de colonoscopía requiere una preparación, una limpieza, requiere un personal especializado y también tiene un costo, ¿no? O sea, que un costo tanto económico como material humano porque no hay muchos gastroenterólogos, no hay muchos hospitales, no hay muchas clínicas que hagan esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para detectar esta forma masiva? Los exámenes no invasivos y especial uno que se llama la detección de la sangre oculta en las heces, en personas que no tienen síntomas. Y el ají, doctor, por ejemplo, a mí me pica mucho el ají cuando como, pero más me pica cuando sale. ¿Eso también puede ser o no? Bueno, ahí has dado mi querida Nicolasa un detalle muy importante porque siempre tratamos de disminuir o no dar importancia a los síntomas como la pérdida de sangre, atribuyéndole esto a hemorroides. Uno ve sangre y dice, bueno, son hemorroides, pero no, muchos de esos casos no son hemorroides, sino que además de las hemorroides puedes tener un cáncer en el recto y es necesario poder chequearse. Me ha pasado muchas veces que eso ha ocurrido en mi práctica general como médico. Doctor, dirías, como Más Conectados está muy interesada en los mensajes preventivos, ¿qué tanto tiene que ver el sobrepeso y el sedentarismo en la generación del cáncer de colon? Bueno, mira, cuando se estudian los factores epidemiológicos se ve que esto es parte de un contexto, ¿no? El sedentarismo, la obesidad, o sea, el índice de masa corporal mayor de 30, el consumo de muchos carbohidratos y grasas y azúcares refinados y alimentos progresados llevan a una serie de alteraciones en el interior del organismo que conllevan sobre todo a cambios en la composición corporal de la grasa y en la composición corporal de la microbiota. La microbiota, que es los gérmenes que ocupan el intestino grueso sobre todo, el intestino grueso, tiene una acción muy importante en preservar de inflamación el intestino. Y al preservar esa inflamación lo mantienen limpio y lo mantienen poco permeable a la aparición o a la permeabilidad de toxinas que pueden hacer daño al epitelio y pueden inducir la aparición de metilación, o sea, de cambios en la generación de células que generan la presencia de pólipos y luego la presencia de cáncer, ¿no? Claro, eso es muy importante. Yo creo que el mensaje que queremos dejar básicamente es que la gente tiene que primero comer mejor, mantener su peso, comer más frutas y verduras también. Moverse, como usted decía en San Borja, moverse, moverse. Claro, el sedentarismo es la mayor causa de enfermedades, o podríamos decir el principal. Porque claro, ese paciente no solamente tiene pólipos y vertículos, sino que también tiene el hígado graso, tiene la hipertensión arterial, tiene la diabetes, tiene la resistencia a la insulina y tiene más propensión a ataques del corazón y ataques cerebrales. Y hay radiografía, hay otros exámenes aparte que la cronoscopía que realmente pueden ayudar a la sospecha del cáncer de colon? Bueno, mira, como te vuelvo a repetir, existe un examen que se está propiciando ahora que se llama el test inmunológico fecal de las heces para detectar sangre que usted no ve. La ventaja sobre las pruebas previas es que esta prueba detecta partículas no digeridas de sangre, o sea, que previenen prácticamente del colon. A diferencia de los anteriores que podías tú sangrar de la nariz, de la boca y te detectaba sangre oculta. ¿Es lo que estaban haciendo de un ADN del tumor? Si a eso le agregas, claro, ahora puedes hacer por técnicas especiales dosaje de proteínas propias del cáncer, le agregas a sangre oculta más cáncer, entonces ya tendrías... Pero eso todavía no es masivo. Todavía no es masivo, o sea, está todavía en plena experimentación. Podrías diagnosticar cáncer, ¿no? Lo otro es para encontrar lesiones precancerosas o cáncer en su inicio. ¿Por qué hay que ser más fácil para el diagnóstico? Porque la cronoscopía no es tan sencilla. Sí, hacia eso va, o sea, este tema de la ciencia va moviéndose muy rápidamente, ¿no? Hace poco han aparecido, hace pocos años, ¿no? Han aparecido artículos que relacionan a un germen de las caries ventales. También. Un término que se llama el fusobacterium nucleatum. O sea, desde la boca hasta el colon. Desde la boca pasa hasta el colon y propician el crecimiento de pólipos. O sea, que el conocimiento es incesante. O sea, hay mucho... Pero siempre preventivo. Siempre preventivo, ¿no? Doctor, tenemos una llamada de Carlos de Talara. Muy buenos días, Carlos. Adelante. Mi tocayo. Buenos días, doctor. Bendiciones para todos. Igual para usted. Mire, doctor, la pregunta es la siguiente. Si me ha sumido últimamente mi estómago y me late el ombligo, pero de una forma ya, como que le puedo decir, extrema, ¿no? Con impacto así, pero rápido, rápido, me está latiendo el ombligo. Contracciones. No sé, les quiero decir. Bueno, mira. Quería una parte, a ver, por favor, quería saber. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. En realidad es un síntoma común en pacientes que tienen mucho mundo interno, ¿no? O sea, que tienen mucho mundo interno, mucha sensibilidad, quizás sea un poquito lo que comúnmente le damos un poco ansiosos y que perciben su latido aórtico. El aorta es una arteria muy grande que pasa a través de todo el abdomen y justamente en esta zona superior es un latido muy persistente, sobre todo cuando uno está acostado. Pero no creo que sea un síntoma muy importante para este caso, ¿no? Pero, sin embargo, hay que darle ese apoyo al paciente. Bueno, yo me voy, voy a ir a ver el ombligo oriental que he dejado en la cocina para ver cómo va, si está latiendo o no está latiendo ese ombligo oriental que tengo allá. Yo creo que hemos dejado un mensaje de cierta preocupación con respecto a las carnes rojas y a la alimentación. Quisiera que más o menos me precisara si realmente el contexto de carnes rojas es malo, en qué condiciones o con qué frecuencia, porque ¿debemos eliminar las carnes rojas o regularlas o qué es lo que tengo que regular más? Yo creo que en todo sentido existe un término que es el término medio, ¿no? O sea, una ingesta de carne no muy frecuente, pero social y es saludable, yo creo que hasta para el espíritu, ¿no? Que también eso tiene que ver con una buena salud. ¿Una vez a la semana o? Una vez a la semana. ¿O cada 15 días? No, una vez cada 15 días. Por ejemplo, países que tienen alto consumo de carnes, ¿no? Uruguay, Argentina, son los que más alta tasa de cáncer de colon tienen acá en nuestro continente, donde se mueren, pues, dos o tres veces más pacientes por esa causa. Entonces, eso ya es una causa de reflexión. Y ellos consumen carne prácticamente dos o tres veces por semana a ese estilo, ¿no? Entonces, yo creo que una vez por mes o máximo dos veces por meses estaría... Y los embutidos, esas carnes rojas procesadas, pero ya en forma de salchichas, de... Esos procesados tienen muchos preservantes que se ha visto que son deleterios para tanto el estómago como para el colon. Hay que hacerlo con moderación y reservar solamente para vacaciones especiales. Eso me parece muy importante porque nosotros necesitamos tener mensajes claros. Oye, no es que digamos no a la carne roja, sino tratar de que esa sea muy eventual y combinarla sobre todo con frutas y verduras. Igual como lo hablamos con el ejercicio y estos factores que de pronto determinan que alguien que ya viene predeterminado, pues no se exacerbe. Y sobre todo ir a su examen especializado. Preventivo, sí. Y estamos hablando de las carnes que están cocidas a alta temperatura, ¿no? O sea, esas que salen con esa costra negrita, ahí eso hay que tratar de evitar. Hay buenos estudios al respecto, ¿no? Sí, sí, claro. Con respecto a esa carne que es la carne quemada, no es saludable, ¿no? Esa carne que es una grasa que ha sufrido una gran transformación en trans, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Yo creo que sí, pues el mensaje debe ser la prevención. La prevención es cuando uno no tiene síntomas ir a hacerse una prueba. La prueba puede ser la sangre oculta o puede ser la colonoscopía. Siendo el gol estándar la colonoscopía, pero es muy difícil, ¿no? Y el otro detalle que yo quisiera puntualizar ya un poco para concluir con esta interesante entrevista es el cambio en los hábitos de evacuación cuando uno va a defecar, ¿no? Porque uno tiene más o menos una norma, ¿no? Pero esa norma a veces se cambia y ese cambio puede ser producto casualmente de que adentro está engendrándose, pues, una tumoración que hace de que la persona, de pronto, que hacía todos los días, hace dos o tres días o viceversa. Claro. Los síntomas de alarma. Siempre hablamos de los síntomas de alarma. La presencia de sangre viva en las heces, no darla porque es una simple hemorroides, siempre amerita un estudio. El cambio en el hábito intestinal, la presencia de anemia, palidez, anemia, ¿no? Que hace ver que el paciente está perdiendo sangre crónicamente, la baja de peso, bueno, y obviamente la aparición de alguna masa. Eso ya son signos que indican que hay que ir rápidamente al médico para hacerse un control. No tiene uno que esperar el dolor, ¿no? Porque normalmente esto uno lo asocia a un bulto o a un tumor o lo asocia al dolor. Ninguna de estas variables es la que realmente aparece. Doctor Rodríguez, muchas, muchas gracias por esta contribución a todos nuestros alimentos a nivel nacional y también me permite la oportunidad de agradecerles a todos ustedes, amigos, voy a tener que ausentarme fuera del país y para cumplir algunos compromisos pendientes y, por supuesto, estoy muy contento de ser parte de este equipo más conectado de Úrsula, con Cris, con Quiricolasa, con Pisu y todo el elenco que realmente día a día lleva un mensaje de prevención y de salud. Porque no se olviden que invertir un sol en prevención es ahorrar cuatro soles en enfermedad. O sea, es muy rentable tener este concepto de la medicina preventiva, sobre todo cuando hablamos de factores de riesgo de cosas que nosotros no podemos evitar. Pero un diagnóstico oportuno, cuando este no es muy claro, salva vidas. Y eso es un contexto que realmente llevamos con mucha vocación desde este contexto social y este extraordinario grupo al cual yo realmente estoy muy, muy agradecido porque este año que ha pasado, ha pasado volando y hemos aprendido mucho de este team, team de lujo que yo realmente creo que se merece mucho más de lo que realmente podemos. Así que muchas gracias a todos ustedes por esta audiencia. Gracias, Doctor Rodríguez. Gracias, Suchi, por esta oportunidad. Su lugar lo va a estar esperando, Doctor. Y nosotros estamos muy agradecidos de haber, al menos personalmente, estamos muy agradecidos de haberlo conocido. Para nosotros escucharlo es un placer porque en este corto tiempo hemos aprendido mucho de usted. Así que acá lo vamos a estar esperando y que disfrute su viaje. Chicos, ¿cómo van en la cocina? Mi querida Uchi, estamos ya avanzando con este arrocito con pollo. El aroma ha inundado todo el estudio. Míralo, míralo. Está delicioso. El ajo, ají panca, ají colorado, el pollo tenía sal, pimienta y comino. Tiene ya también un poco de cerveza rubia. Este pollo ya está cocido, lo vamos a retirar y esto se va a licuar y vamos a mezclarlo con el arroz ya cocido. Esto es una preparación tipo restaurante. Imagínate, pues, tener una olla de arroz con pollo y no sale. ¿Qué haces con el arroz con pollo? Ya prácticamente se perdió. Cuando te piden arroz en porciones, ya tienes el arroz, el arroz grañadito y tú tienes, por ejemplo, esto de acá, ya el aderezo congelado y porcionado. Pero no se siente. No se siente. Para 300 gramos de arroz grañadito lleva un paquete de este aderezo ya recocido y es mucho más rápido y sabroso al momento. ¡Bien! Entonces, oye, cito, tipsito de piso que siempre nos suelta por ahí para que, ah, ya sabes. Así que si de repente preparaste mucho aderezo en tu casa y dices, uy, esto es demasiado, lo guardas un poquito, lo congelas y para una próxima oportunidad solamente con arrocito blanco. Me gusta eso, me gusta. Y el pollo si lo fríes al día. El pollo, claro, puede ser el roso, puede ser la presa, ¿no? Oye, pero ya han visto en redes sociales que para congelar el pollo también lo fríen en el momento y ahí lo congelan y de ahí cuando lo quieren volver a usar. Claro, claro. La temperatura ambiente, sí. ¿No le cambia el sabor? No. Ese no, no le cambia el sabor. No, ese no, ese no, no me ha convencido mucho, la verdad, ¿ah? No, Crisoperianotti, claro que no. Ok. Mientras que ustedes van tratando de convencerme con este no, nos vamos a enlazar rápidamente con nuestra queridísima Vanesita Trelejo. Cuéntanos, ¿dónde estás, por favor? Ah, eso. Hició el buele de baile. Súper fit. ¿Eso pasó me gusta? ¿Eso pasó me gusta? ¿Dónde está? No, 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 no. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Qué tal, chico, cómo está, buenos días. Aquí estamos en el rico Callao con toda su bonita energía y con todas las mamitas que están haciendo deporte. Mira, mira, mira estas bellezas, están haciendo su deporte saludable como todos los fines de semana, porque justamente, a ver si aquí me, si Alexis me ayudas, justamente estamos en una feria que se está desarrollando y se va a desarrollar hasta el 31 de marzo, una feria que reúne a grandes artesanos nacionales, sobre todo aquí de la región del Callao. Y justamente me encuentro aquí con una gran, gran, gran artesana. ¿Qué tal, estimada? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Ay, se me quiere escapar, se me quiere escapar. Usted está también aquí visitando a María. Sí, este, María Marité es una artesana de muchos años, una afrodescendiente, perleña de corazón. Y acá trayendo sus lindos trabajos. Sí, bueno, queremos agradecer al alcalde, Adrián Zen, por la oportunidad de esta feria tan hermosa, es la primera vez. Y hemos traído acá diferentes productos afroperuanos para ofrecer. Invitamos al público, estamos hasta el día 29, desde las 10 hasta las 7. Pueden ver, precios cómodos. Así es. Ahí está, mi reina, muchas gracias, María. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿en dónde está Genaro? Genaro está por allá, creo, Alexis. A ver, a ver. Gente, buen día, buen día. Estamos con Sara. Sara, soy de alumno artesanal. Miren mi obra de arte, ¿qué tal le he hecho? Está bonito. Aprende rápido. Aprende a más lo rápido. Esto se lo va a regalar a Nicolás por el día de Semana Santa, por un regalo que quiero hacérselo. Sara, por favor, cuéntanos, mientras que tapamos, tapamos mi vergüenza. Veamos, por favor, tu arte. Rapidito, ¿tú de dónde eres? Yo soy del distrito de La Punta y me dedico actualmente básicamente a la billutería. Billutería. Y además no solamente ella hace esta arte, sino ella enseña. Si alguien quiere venir, señora, señor, niño, niña. Ya, pueden ubicarme aquí en mi casa. Acá en tu módulo, hasta el domingo. Hasta el domingo en el módulo. Y les recomiendo que vengan porque va a estar todo muy bonito. ¿Y va a venir tu familia? Va a venir mi familia. ¿Quién de tu familia para mandar saludos? Mi esposo, Ricardo, mi mami, mi hijita Sara, que está en Estados Unidos. Saludos a Ricardo. Entonces, estamos acá cuidando el negocio, pero además nos preguntamos dónde está Vanesita. Vamos a buscar a Vanesita. Vamos por allá. Vamos a vallar. Ah, y aquí me encuentro con María también. Ella es una artesana de fibras naturales. Mira, mi reina, a ver, a ver. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo aquí y hace cuánto que realizas estos trabajos maravillosos. Mire, yo vengo desde el año 2011, que he trabajado en los humedales de ventanilla como brigadista ambiental y al mismo tiempo tejedora. Ahí conocí. Desde ahí conocí la fila vegetal. Ay, qué lindo. Pero mira estos detalles, porque miren, chicos, María misma los pinta, mi reina. ¿Cuánto más o menos te tarda, por ejemplo, hacer esta canastita? Mire, yo, yo a mí me gusta hacer las cosas bien, despacio, con calma, porque para ser apurada me va a salir mal. ¿Y más o menos cuánto te tarda? Yo, por ejemplo, puede ser tres días, como puede ser una semana, depende mi manera de trabajo. Yo le doy gracias a Dios primero porque sobre esto estoy yo trabajando, con mi edad que yo tengo, sigo trabajando, sigo tejiendo, sigo vendiendo y tengo mi taller en mi casa. Ay, mi reina. Aparte de eso, ¿no? Muchísimas gracias. Y mira, aquí, María, la vamos a dejar tejiendo porque justamente, así como en la historia de María, tenemos grandes emprendedores y emprendedoras, chalacas. Y mira, mira lo que tenemos para allá. ¡Chipú! ¡Callá! ¡Chipú! ¡Callá! ¡Chipú! ¡Callá! Se siente, la Semana Santa para nosotros ya está. Salimos de Lima, chicos. Oiga, Pablito, cuéntanos, ¿hasta cuándo van? ¿De qué horario, qué horario, por favor? Genaro, estamos desde las nueve de la mañana, prácticamente diez, hasta las seis de la tarde. Hoy y hasta el día domingo, treinta y uno. ¡Qué gran Semana Santa! Además, miren las alternativas que tenemos acá, hermosísimas en todo nivel, inclusive gastronómicas, ¿ah? Para dulce, para almorzar, plato de fondo, para brindar, etcétera. Julito, usted me contaba, repito, Vanessa, te quería contar algo, Julito, por ahí. Así es, cuéntanos la participación muy importante del gobierno regional de Callao, de la municipalidad también, de La Perla, para poder realizar este evento. Bienvenidos a todos los vecinos del Perú, de acá de Callao, Lima, San Miguel. Estamos aquí en el mirador de La Perla, el nuevo vecino turístico de Callao. Este es como el arcomar de Callao. Y estamos aquí con el día de hoy, gracias a la municipalidad de La Perla, al alcalde Rodolfo de Alcén, en conjunto con el gobierno regional de Callao y Mincetur, dando la oportunidad a todos los emprendedores artesanos y también emprendedores de comida, los ganadores de mistura también, ¿no?, que nos acompañan el día de hoy. Y invitamos a todos los vecinos desde el 27 al 31 de marzo, vengan aquí a disfrutar esta Semana Santa y también puedan apoyar a todos los emprendedores de aquí de La Perla. De 10 a 6 de la tarde, ya lo saben exactamente dónde se encuentran. Estamos aquí en el nuevo mirador de La Perla, ubicado en la avenida Costanera, cerca a San Miguel, ¿no? Y también si vienes por el Callao, vienes por toda la costa negra desde la punta y llegas aquí en el límite de San Miguel, aquí en el mirador de La Perla. Buenísimo, chicos, ¿qué les parece? ¿Ustedes vendrán, Nicolás, a Cris? Ya voy, ya voy. Vanecita, como siempre, cada plan que podamos tener para que se pueda hacer en familia es un súper plan. Así que ya saben, para las personas que están aquí en Lima, para las personas que no salen de viaje y para las personas que vienen del interior a hacer un poco de turismo, vayan a la feria que van a encontrar súper precios. Y lo más chévere es que pueden estar en familia. Chalacos, ya somos chalacos nosotros, ya. Eso, eso. ¡Chimpum! ¡Callao! Eso. Gracias, chicos. Oye, qué chévere, Genaro, está, Nicolás está esperando el collar que le has hecho, ¿ah? Oye, sí, estoy esperando eso. ¡Cocancias, cocancias, mi collar que me ha hecho Genaro! Pero que lo termine, pues. No sé si le hizo un collar o una pulserita, pero algo le hizo. Algo le hizo, ¿no? Lo importante es que le traigas el regalito, mi querido Genaro, Vanesita. Muchísimas gracias por este enlace. Otro bonito canzón, ¿quiere? Que tengan un lindo fin de semana largo. Nosotros vamos a continuar con el programa porque nuestro queridísimo Pizu está preparando un arrocito con pollo, con papita, la huancaína, que tiene todo el estudio, pero embelezado. A ver, papi, huele riquísimo. El olor de la cerveza, este aderezo es básico. ¿Qué más? ¿A licuar el aderezo? Voy a licuar el aderezo. Y esto se va a... Primero voy a saltear a la hora ya de emplatar. Echo un poquito de aceite, salteo un poquito el arroz y luego le tiro este aderezo que ya tiene todo. Pizu, y es bien importante que se cocine bastante, ¿no? Por la cerveza. Claro. O sea, se va a apurar rápidamente en realidad, ¿no? Oye, y eso a mí, como mi mamá siempre dice, hay que alejarme a mi querida Uchi. ¡Alejate, alejate! ¡Aca! Tranquilos, tranquilos. Todo está bajo control. Se caliente yo. ¿Ya? No, falta... Mientras que el balicuando, nosotros nos vamos rápidamente a un avance informativo, pero ya sabes que terminando el avance, regresamos con el programa, así que no te muevas. Ya estamos de regreso y quiero pedir fuerte las palmas para Silvia Falcón. ¡Bien! ¡Bienvenida! Soprano y antropóloga. Soprano y antropóloga. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué tal, Úrsula? ¡Feliz, Nicolása! Reconocerte al fin a ti. ¡Qué emoción! Muchas gracias por invitarme a pasar esta mañana. Silvia, he leído por ahí que eres la sucesora de Ima Sum. Bueno, siempre, bueno, desde que yo vengo cantando el repertorio de Ima en los escenarios, en los diversos escenarios, he caído en las comparaciones y también en evocarla muchas veces. Creo que es propio de alguien que ha venido trabajando el repertorio de ella ya un tiempo, ¿no? Sí. Y las canciones que nos propone Ima Sum y el maestro Moisés Ivanko son prácticamente únicas. Son canciones que no se cantan así nomás, no están en los escenarios comúnmente, no los escuchas, no escuchas este repertorio en vivo y yo quería poner esa, digamos, poner nuevamente en la contemporaneidad en lo que los nuevos oyentes puedan escuchar este repertorio tan bello. Vas a cantar mambo, ¿no? ¿Vas a cantar mambo? No, es que Ima Sum tiene un tema que se llama Mambo y me parece genial. ¿Cómo así conoces de la historia? ¿Cómo conoces a Ima Sum? ¿Cómo te empiezas a enamorar de su música? De adolescente porque, bueno, he crecido, yo influenciaba por mucha música, mucha música peruana y de adolescente ya había escuchado alguna de sus producciones, pero yo nunca pensé que iba a poder cantar alguna vez en mi vida alguna canción de ella. Entonces, siempre fue esta evocación, esta admirarla mucho porque yo soy una admiradora de las grandes voces. Siempre tenía una debilidad con los grandes cantantes, la peculiaridad de la voz, la belleza de las voces, lo que la voz puede hacer. Entonces, explorar ese repertorio me pareció fascinante. Dije, bueno, yo admirada, pero con el tiempo, con el paso de los años, he logrado ir cuajando poco a poco ese desafío, porque es un gran desafío. Es un repertorio muy complejo, muy difícil. Es una voz muy difícil. De hecho, es un registro vocal muy alto. ¿Cómo así fuiste descubriendo tú este registro? Bueno, yo cantaba, como les comento, desde muy chica, desde muy niña. ¿Con qué cantabas? ¿Con tu abuela? Con mis abuelitas. Sí, yo cheque tu abuelita cantaba también. Las dos, mis dos abuelitas, mi abuelita Silvestre, mi abuelita Patrocinia, que no la conocí, pero sabía que era una gran cantante ahí en el pueblo. Tenía esa influencia, ¿no? Y como nosotros somos, por parte de padres, soy de Ayacucho, un besote a mi papá, que seguro sabe. Ayacucho Manta. Ayacucho Manta, están viendo el programa. De mi madre, somos de Huancabelica. Entonces, había mucha música, ¿no? Mucha música, mucho de eso de ir a las fiestas patronales. Y Magdaya, ¿hablas quechua? Un poco, sí, Magdaya del Cachcán. Y entonces, fue muy lindo, porque de pronto, toda esta influencia de música en general, se fue perfilando mi interés por la ópera, por la música rock, por el metal, por diferentes géneros. Y fui educando mi voz de diferentes maneras. Y cuando era adolescente, encontré que podía hacer estos agudos, que mi voz realmente sí era aguda, y empecé a continuar ese descubrir de mi voz. Fue muy lindo, la verdad, ese camino. Y cuando encontré el repertorio de Ima, me di cuenta que ella es una soprano, sí, pero no es solo una soprano, porque su voz no solamente llega a esos agudos increíbles, sino que también a los graves. Entonces, lo genial de la voz de Ima Sumac, que es nuestra, que es patrimonio nacional, es ese rango fabuloso, que se va desde roncar como un león, hasta los agudos estratosféricos que ella tiene. Es bellísimo, en realidad. ¿La conociste? Acá la tuvimos dos veces, aquí en el canal. Hace algunos años vino acá, cantó, ya estaba muy avanzada de edad, pero preciosa. Cuando, en el 2006, ¿verdad? En el 2006 que llegó acá, me acuerdo. Sí, estuvo. Yo estuve en uno de los homenajes que le hicieron, pero no me acerqué a ella, no conversamos directamente. Hay una anécdota interesante alrededor de eso, pero la vi en el Teatro Segura, ella no cantaba, por supuesto, pero sí tenía todo este espíritu majestuoso al lado de ella. Oye, Silvia, yo soy así, medio así, imprudentón, ¿no? Y me encanta poner así la gente en aprietos. ¿Tú crees que me podrías regalar un pedacito, algo, algo, lo que tú quieras, en realidad? Sí, del himno nacional, que lo ha cantado en quechua. Ella lo contó en quechua. Lo vamos a cantar un poquito para todas. Ajá. Voy a mandar un saludo. ¿Puedo mandar un saludo especial? Por favor. A mi familia, que me está viendo en Ayacucho, mi prima Alison, que me acaba de escribir que ya prendieron la tele para ver de Perú, mi papá, que está en Pau Cardel Sarasar, están todos ahí. Bueno, un abrazo para esa tierra, porque recuerden que en los últimos huaicos justo el pueblo de nosotros fue completamente afectado con dos fallecidos y todo ello en este último episodio. Un abrazo enorme al pueblo, los adoro, los quiero oír. Así es que ya sé que mi papá me está viendo desde allá también. Un beso, así que ya vamos a inyectar un poco de Peruanía a nosotros esa mañana. A ver, un poquito. Un beso, así que ya vamos a ir. ¡Bravo! ¡Qué hermosa voz tiene! ¡Oye, qué linda! Oye, me ha despertado. ¿Sabes? ¡Jamo y Mikui! ¿Ya? O sea, me voy a la cocina ahorita y tú, tú, ¡Jamo y Mikui! O sea, vienes a comer. Yo voy a ir a comer. Está oliendo riquísimo por acá. Nicolás. Silvia, ¿y dónde te vas a presentar este año? Este año tenemos lindos proyectos, primero de grabación y de producción. Vamos a soltar dentro de muy poco un EP con tres temas que hemos grabado, mi esposo y yo, de las canciones del maestro Escajadillo. Desde hace un tiempo yo vengo diversificando mucho mi repertorio. Si ustedes pueden haber visto alguno de mis conciertos, ya dentro de las presentaciones estoy abarcando mucho más el Perú en general como espacio musical, como territorio geográfico, musical, artístico. Entonces, vengo haciendo esta alegría de las diferentes provincias nuestras, incluida música costeña, música de la Amazonía y, por supuesto, de los Andes. Entonces, vamos a estrenar este EP. Yo primera vez ya me puse mucho más seria porque he cantado ya algunos valses en algunas presentaciones. Hemos cantado a Chabuca, hemos cantado a Manuela Costo Ojeda, pero ahora vamos a cantar la música del maestro Escajadillo en estos EP que ya salen muy prontito. Ya estén atentos en las redes sociales porque ya los van a ver. Sí, yo no nos puedo regalar un adelantito. Pero algo chiquito nomás, algo poquitito. Así, uy, guau. Mira, me voy desde el himno hasta el otro lado de la vez. Esa es la maravilla, la maravilla de la música. Sí, muy lindo. Yo soy la que te dio el primer beso en una noche de verano. Yo soy la que creyó en tus promesas y caricias hace años. Yo soy la que hoy a ti regresa cual fantasma del pasado a preguntar a preguntar qué fue, qué fue, qué fue de ti y qué has hecho del amor que yo te he dado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué tan dominio del instrumento! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa voz linda! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Cuéntame cuánto tiempo has estado estudiando, cuánto tiempo te llevó el conocer tu instrumento. Mira, yo me siento una privilegiada porque siento que toda mi vida ha sido un entrenamiento desde muy niña, desde muy niña subirme a los escenarios del colegio, del jardín, de la secundaria, armar mis bandas, subirme a los diferentes escenarios en los que me he subido toda mi vida. Yo he llegado a la conclusión a la luz de hoy que eso ha sido un gran ejercicio para mí. Que yo ahora, por ejemplo, me paro en el Teatro Nacional y siento el reto de un espacio tan importante, pero siento también que he venido preparándome poco a poco y esa es una de las claves que creo que ahora atesoro más. el prepararse constantemente, la preparación constante, el no dejar de lado el entrenamiento, el conocer más, en los diferentes aspectos porque los artistas no solamente tenemos que entrenar nuestro instrumento, sino tenemos que, por supuesto, conocer la historia de las canciones. En mi caso, me ayuda la profesión que yo tengo, soy antropóloga, leo mucho alrededor de nuestra peruanidad. Entonces, voy nutriendo mi ser como artista y eso lo he hecho a lo largo de todos estos años y la disciplina que he tenido para poder encaminar mi voz. Estuve la suerte de encontrar un gran maestro cuando estuve en Los Ángeles en el año 2008. El maestro David Gordon me dijo, bueno, usted hace este régimen de calentamiento diario y va a ver lo que va a ser su voz. Y así fue. O sea, poco a poco sigo en eso, sigo en eso, sigo en eso. Soy una estudiante eterna en cuanto a vos. Olivia, qué lindo el mensaje que acabas de dar, el entre líneas, es mágico porque definitivamente la disciplina te puede llevar a formar grandes caminos como lo que tú estás haciendo con tu carrera y además, no solamente con tu carrera porque estás llevando también el nombre de nuestro país muy en alto. Ahora, viene la pregunta de rigor de aquí del programa. ¿Cómo eres en la cocina? Lo hubiera traído a mi esposo para que te cuente. ¿No te puedo creer? Yo me considero que cocino decentemente bien. ¿Cómo no? Sí, lo que pasa es que mi papá, un besote otra vez para mi papá, mi papá es un gran cocinero. En casa no era siempre que cocine la mamá porque la mamá de la gran sasón, mi mamita linda que en el cielo está, cocinaba buenísimo sus picantitos y todo, pero mi papá, Dios mío, cuidado porque puede hacer la competencia aquí. ¿Ah, sí? No sabes lo que es. O sea, un día lo retamos y es una maravilla. Entonces, creo que también en ese aspecto el paladar se educa, ¿no? El paladar se educa y uno cada vez es más exigente con las cosas que come. Soy muy exigente con las cosas que come. Ah, déjame decirte que yo soy como tú, fíjate, yo soy muy exigente porque mi madre cocina que es una maravilla, pero hasta que lo conocí. ¡Ah! Vida, vida con dolor. Sí. Porque yo no me quise despedir de él. No, mentira. Lo que pasa, mi querida Silvia, es que Piso, aparte de ser uno de los influencers de cocina aquí en el Perú más importante, tiene una mano bendita. Qué linda. El talento lo tiene, pero y lo que prepare, mira que me ha hecho comer cosas que realmente yo de ninguna manera, pero no, si el señor lo prepara, yo lo como, ¿qué te parece si nos vamos a la cocina, mi querida Uchi? Vamos a seguir conversando un poquito más. Sí, Silvia. Porque yo todavía tengo muchas preguntas, yo quiero preguntarle. ¡Jamuy, jamuy! ¡Ay, que siga cantando, además! Por supuesto, adelante, reina, adelante. ¡Qué rico ha sido arroz con pollo, Silvia! Mucho gusto, Silvia. Hola, ¿qué tal? Por favor. ¡Jamuy! Estamos haciendo un arroz con pollo, un arroz con pollo, pero no partiendo desde el arroz crudo. Estamos haciendo un arroz con pollo tipo restaurante que sale por porciones. Ya tienen el arroz listo, esta es la base que la tienen congelada y por eso vamos a hacer la mezcla y vamos a hacer el primer plato. Para la mesa cinco. Para la mesa cinco, sí. Tenemos una sartén caliente con un poquito de aceite. Ah, porque además él nos da los tips de los restaurantes. ¡Ah, ok! ¡Claro, claro! Estas son las que me faltan a mí. Yo después de todo voy a poner mi carretilla en la esquina. ¡Claro, hay que ponerte! Tú cantas, yo cochino. Entra el arrozito. Ajá. Solo tenemos que integrar bien los sabores. Ya. Ay, ay, la de eso ya está pre... Oye, cuéntame una cosa, Silvia. Sí, me le cuento. ¿Por qué antropología? Ay, como te digo, a mí me encanta mucho leer. Ya. Me gusta siempre leer y luego la historia del Perú me fascina. Ay, ya. También me gusta mucho todo esto de interactuar con las comunidades, con las sociedades. ¿Trabajas como antropóloga? La verdad leo mucho como antropóloga. Ya. No he trabajado tanto solo saliendo de la universidad porque luego la carrera artística me ganó por completo. Ya. Entonces, pero me voy a reivindicar, vas a ver, un día de esos voy a venir y les voy a decir qué cosa está pasando desde la antropología. Ajá. Y es que definitivamente eso te ocupa mucho tiempo. Sí, claro, es una carrera, la academia siempre es también otra exigencia, ¿no? Y habría que, como, no dejo de leer, yo siempre estoy como que actualizada, también visito mucho a mis compañeros o hablo mucho con mis compañeros de la universidad y estoy como que ahí. pero ya estoy así y me tengo que seguir aplicando, digamos, para poder continuar el, 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 no quiero dejarlo porque me dicen, Silvia, ¿ya para qué vas a seguir estudiando? Y yo, no, a mí me encanta, me encanta leer, yo quiero, quiero seguir, quiero, quiero continuar, de repente, hacer una maestría. Te ayuda a amar el Perú más, ¿no es cierto? Sí, exacto, me encanta, me ayuda a entenderlo mejor y cada vez que uno va entendiendo el Perú es un dolor. Pero de eso hay que aprender. Pero necesitamos ese tipo de información para poder aprender, sin duda. Totalmente de acuerdo contigo. Ya mezclé esto y me encantaría que la cámara, por favor, se acerque y vea realmente cómo es esto. Así de rapidito. Si lo quieres más verde, le puedes echar más culantro, le puedes echar espinaca también, yo usé lo que teníamos y así de rico queda, mira, bien mezcladito. Tenía carne, chocitos, una horia. No parece que hubieses hecho esta mezcla del arroz ya cocido. Vamos a ponerlo en el plato. Parece el, 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 el preparado clásico, ¿no? Sí. Qué rico. Uy, no. Esto va con su presita y obviamente vamos a hacer rápidamente la guancaína y ya tenemos todo acá en la, en la licuadora y lleva esto. Tenemos el ají amarillo, dos ají amarillos y yo los he sancochado así enteros y una vez que hay, unos 10 minutos y le he retirado la piel. Para eso lo he sancochado, aparte que el ají crudo es como que puede caer muy pesado, ¿no? aparte de la piel. Entonces esto ya está sin piel, pero con todo y vena porque yo sé que a Cristo se le gusta picante, como sabrás. Si no, si no lo come y se resiente, el día siguiente no me hable. Entonces yo prefiero evitar problemas. Hay que evitar, hay que evitar. Hay que evitar problemas y ¿qué lleva? Leche, clásico, ¿no? Leche evaporada. ¿Sabe la historia de la papa a la guancaína? A ver, a ver, yo te cuento la historia de la papa a la guancaína. Por favor, Nicolás, a la historia de la papa a la guancaína. Cuando estaban construyendo y acerca de Matucana en la carretera central, había una señora, no se creó en Huancayo por si acaso, fue cerca de Matucana cuando estaban remodelando la carretera central, una señora de Huancayo preparaba esta salsa tan deliciosa con su papita y le vendía a todos los trabajadores y ahí es donde nace esto. ¿Por qué le decían papa a la guancaína? Porque la señora era de Huancayo, entonces vamos a comer papa donde la guancaína y al final terminó llamándose papa a la guancaína. No se dice en Huancayo, pero sí lo hizo una guancaína. Una guancaína, claro. Y la gente decía vamos a comer la papa de la guancaína, que era la señora que los vendía. Nicolás se lo sabe todo. Sí, es verdad. Ella también es andropóloga. Sí, yo sé, yo creo, y usted tiene doctorado, es más. Sí, por supuesto. Mi querido Pizu, nos puede contar por favor el valor nutricional del plato tan delicioso que estamos preparando. hoy día vamos a hablar del queso. ¿Por qué? Porque es el Día Mundial del Queso. Es Día Mundial y es lo que estamos haciendo. El arroz con pollo obviamente, uy, perdón, esto está prendido. Y es Día Mundial del Teatro también. Saludos. Saludos para todos. Y para los quesos que hacen teatro también. Vayan al teatro. Bueno, el queso, sabemos que, mira, mirando la cámara, ¿dónde está? Ya, claro. El queso, tú sabes que es un gran alimento porque contiene muchas proteínas. Es mejor que lo comas sin sal obviamente para bajar un poco el sodio y aporta más o menos por cada 100 gramos de queso 20 gramos de proteína aparte de calzo, fósforo y muchas vitaminas y minerales. ¿Qué te parece? Uy, es un platito que viene, digamos, súper saludable. O sea, si tú no tienes, tienes, estás muy ocupado en el día y tienes que tener tu lonchera, tienes que tener tu proteína, un pan con queso, con su 100 gramos de queso, tienes 20 gramos de proteína, con su pan, chorrito de aceite de oliva, orégano, y tienes un plato. Yo pensé que me iba a decir, si tienes un día atareado, tienes que hacer un trabajo, llévate tu arroz con pollo. Pero estamos hablando de algo más rápido. Entonces ahora, para terminar este platito, vamos a licuar acá. Para las loncheras también. Para las loncheras. Claro. Con queso, como acá y todo, acá era riquísimo. Lo más importante siempre es llevarle a los, mandarle a los chicos una lonchera nutritiva para que así también se acostumbren a comer. Claro. Porque a veces ahí el problema está que, ay, mi hijo, no come esto. Ay, y es porque de chiquito no les insistimos. Hay que insistirles nada más. Es cuestión de insistirles. Vayan probando de a poquitos. ¿Tienes hijos, Silvia? Sí, tengo una nena que ya va a cumplir ocho años y así, como le encanta a la papá. Ah, que encanta la montaña. ¿Cómo le encanta? Le encanta. Ya canta, dice Nicolás. Ya está cantando. Sí, canta. Y toca el piano. Ay, ya está enseñando a hablar quechua ya. Cuenta hasta el 10, sabe las partes de su cuerpo. Ahora que su abuelo tiene que enseñarle así para que pueda comunicarse mejor, más fluido. Sí, la verdad que es un viaje, los niños son un viaje. ¿Cuántos años tiene ya? Va a cumplir ocho. Ocho años. Sí, va a cumplir ocho. Ocho añitos todavía está en una edad hermosa, diría yo. Es todavía, ya cuando entran a los once, doce, ya va cambiando. A los dieciocho ese problema. Ya a los dieciocho. Ya ese es otro problema también. A los quince. Ah, y la adolescencia también. Silvia, yo te quiero contar que aquí en el programa nuestro querido piso, como ya bien has escuchado, que es chef, pero eso lo hacen sus ratos libres, en realidad. Porque su profesión, él es actor, cantante, compositor, improvisador, rapero, poeta, lanzador de bala. De bala. Y lanzador de bala. Pero la característica principal que él le puso a este programa es el baile de piso. Oh, wow. Entonces, sí, aquí todos pasamos por el baile de piso. Hoy es festejo. ¿Festejo? Hoy es festejo. Hoy es festejo el baile de piso. Ah, festejo. Ok, entonces, por favor, venga, nada más ritmo, color y sabor le vamos a poner acá. Tú déjate llevar nada más por él. A ver, listo. Ahí está. Que la música entre a tu cuerpo, Silvia. Un paso para atrás, un paso para atrás. Claro. Eso es. Que la música entre al cuerpo, que se sienta. Eso. Ahora sí. Ahora sí. La parte más importante de todas. Chocolate. Chocolate. ¿Qué? 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 El paso de Nicolás cuando se le corte el wifi? ¡Bien! ¡Bravo! 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 Ahí está bueno. Nos hemos hecho un paso diferente. ¡Buenísimo! Un aplauso para Silvita, por favor. Silvia. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. A mí me encanta bailar. Claro. Y además, la frescura con que le pone nuestro querido Pisu al baile, esos han sido pasos que realmente los ha hecho entre el comienzo y el horita del programa. ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! Ahora es el máximo. Claro. Te renueva, te renueva. ¿Y ahora Pisu? Ahora vamos a terminar de licuar. Echar la galleta de soda para que espese. Y a ti cuapre. Eso ya va a depender de ti si te gusta bien espeso, si te gusta un poco más cremoso. ¿Cómo te gusta? ¿Espeso? No, a mí me gusta así. Es que sí. Vamos a poner el punto de sal. ¿Pica? Sí. ¿No es picante? ¡Pica! Pica, Pisu, pero este es como para ti, ¿ah? No lo hace. No, pero ¿y no le puedes bajar con un poco más de leche? ¿A ti te gusta picante? Sí, a mí me gusta. Ah, vamos. Si a la invitada le gusta, está bien el salto. Ya está. Miren, miren esta belleza. Miren esta belleza. Todavía no van a probar, vamos a emplatarlo. Qué mala onda. Vamos a emplatarlo. Vamos a emplatar primero. Su cebollita. Ya. Ya. Ya no le puse culantro porque ya tiene mucho culantro licuado. Ajá. Sí, está siendo buena huella. Y vamos a echarle ahora su, 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 su Hualcay. Nicolás, ¿a qué no agarras a Pizu? Mira. Para que me bebe, mi invitada, perjuve. Ya no le pongo la papa porque mucho carbohidrato. Mucho carbohidrato. Mucho carbohidrato. Ya, claro. Ya no es necesario. Ya queda como una salsita que acompañará. Claro, ¿ves? Es que el arroz con pollo es en Huancaína. Sí, no, no. No, entonces, ¿qué te parece, mi querido Pizu? Si la dejamos ahí nomás y nos vamos a la pausa y luego de la pausa probamos el arroz con pollo, continuamos con Silvita, esos más conectados. No, te muevas, ya volvemos. Ya estamos de regreso. Entérate de las tendencias de consumo por Semana Santa, mi querida Uchi. Está con nosotros el gerente de Vitex, Empresa Global de Comercio Electrónico, Nilo Alparo. Un aplauso para Nilo. ¡Bravo! Nilo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento de estar en el programa. ¿Ya? Conocerlos en persona y súper contento porque, bueno, Perú viene atravesando cambios muy importantes en temas de consumo. Semana Santa nos parece siempre un hito importante. Sí. Porque cuando hablamos de comercio electrónico muchas veces pensamos que es algo bastante más complejo. No simplemente es, digamos, comprar un televisor vía e-commerce, sino que parte de otros momentos. Por ejemplo, muchos de nosotros nuestra primera transacción digital ha sido tal vez pidiendo un taxi o pidiendo comida a casa. Entonces, Semana Santa se vuelve para los peruanos este espacio donde nos damos ciertos gustos, cierta indulgencia. Creo que a nadie le gusta pasar su feriado tal vez yendo a comprar cosas con todo el ajetreo que hay. Entonces, es un buen punto de partida para que muchos peruanos se sigan sumando a esta tendencia de consumo digital. Nilo, para que nuestro público pueda entender primero ¿qué es el e-commerce? Mira, el e-commerce me gusta definirlo como cualquier método de transacción digital. O sea, cuando no hay una presencialidad por medio, cuando no estamos físicamente, tenemos la oportunidad de comprar a través de un dispositivo móvil o de una computadora o incluso por WhatsApp o Facebook. Podría ser una tienda virtual. Una tienda virtual es un estadio maduro del e-commerce. Porque podríamos tener también como, digamos, una etapa previa las transacciones que se puedan dar por un Facebook Marketplace. Que no son negocios netamente establecidos, sino que son primeros emprendimientos de gente que está fomentando un primer contacto digital. No el cierre de la venta, pero sí el contacto digital. Ahora, en estos días de Semana Santa donde mucha gente va a querer descansar solamente y no moverse de su casa, ¿qué tanto se alteran las compras por Internet? ¿Esto se eleva mucho? Sí, ahí, Christopher, justo algo muy importante. ¿Qué? Al peruano le gusta ser indulgente, no sé, acabamos de ver un segmento con una deliciosa comida. Yo creo que le gusta tener esos espacios de descanso y de relajo. Entonces, mucho se va a primar la compra por conveniencia. O sea, creo que durante este periodo las compras de supermercados, de libre a casa o las compras de ultra conveniencia, de pedir las cosas y que lleguen 15 minutos. Que me traigan todo. O sea, que los chicos de delivery no van a descansar este fin de semana. No, van a estar trabajando mucho. Ya. Porque los peruanos queremos que nos traigan las cosas cada vez más rápido, cada vez mayor surtido. Oye, nos estamos acostumbrando ahora ya ni a la bodega queremos ir, ¿no? Oye, yo compro zapatos por internet. Oye, Nicolás, a uno ya llega a la bodega y lo primero que hace es que le dice, casero, tienes el teléfono para mañana pedir y no estar viniendo. Oye, y es que es parte de la tendencia. Creo que hoy por hoy vivimos en una ciudad que al final nos consume mucho tiempo. Moverse dentro de Lima involucra un esfuerzo no menor. También. Entonces queremos que las cosas lleguen a casa. Claro. Es cierto, Nilo, lo que dices, ¿no? Porque antes, no sé, moverte de un distrito a otro era rápido y eso lo hacías rapidito, sin ninguna complicación. ahora movernos de un distrito por muy pegado que esté a otro demanda horas. Así vayamos un ratito a hacer cualquier diligencia. No solo es el tiempo que involucra sino también la experiencia. O sea, el traslado del tráfico de Lima no es necesariamente amable. Exacto. Y también las experiencias en la tienda cada vez han perdido su encanto. Yo creo que cuando todos éramos mucho más jóvenes y decían vamos a comprar una tienda era parte de un punto importante en la semana. Oye, pero a mí me gusta salir a las tiendas. Vamos con mis amigas porque somos más lenteja para comprar porque no paran estafando. De verdad, a mí me han estafado como tres veces. He pagado un par de zapatos y nunca llegaron. No, pero ahí... ¿Cómo hago para que no me estafen más? Pasan. Nicolás, eso es súper importante y yo creo que hay varios momentos en los que podemos ser cuidadosos. Creo que la prevención está a la gracia. Si ves una oferta extremadamente buena, los zapatos son sol. Yo dudaría. Esos son los que compran. Esos son los que compran. Pero otro punto importante creo que es también comprar en comercios que tengan buena reputación, que nos brinden garantías de que si algo no sale como esperamos, tengamos dónde reclamar, con quién hablar, dónde devolver. Exacto. Nilo, ¿cuáles son los sectores con mayor demanda en Semana Santa? Mira, tienes diversos, creo que turismo es uno muy importante, la gente quiere relajarse, salir de la ciudad, buscar cosas que hacer y lo primero que va a hacer es tomar el teléfono o ir a la computadora para ver qué planes hay. Claro. es turismo y recreación viene a ser un sector que se dispara en consumo muchísimo en Semana Santa. El otro son los artículos de indulgencia. ¿Qué son? Bebidas, comida, tenemos reuniones en casa, los que no viajan y pasan, comparten tiempo con la familia y es tiempo que no quieres pasar yendo de compras. Es otra cosa que también crece bastante y por último, ya hablando de una categoría en particular, vendrán a ser los artículos para la del libre. Al peruano le gusta hacer un paro. Yo quiero ir a pasearme, por ejemplo, pero no quiero ir sola. ¿Puedo conseguir un acompañante por internet? A mí que me... Pero sí, claro, hay algunos distintos aplicativos. Después le decimos a Pizu que te cuente. Ya, pero mientras tanto voy a asegurar a mi japonés que se va a ir de lunes mil conmigo. ¡Ay, don me asiento! por favor. Algo importante que dijiste sobre el tema de la prevención, ¿no? Y es que hay ahora tanta demanda en internet y como tú dices, no hay gente que te ofrece zapatos a un sol y la gente dice ¡Ay, qué tal lo ofertón! Siempre hay que verificar, así sea en Marketplace o sea en e-commerce o ya una tienda por departamento o conocida, hay que ir verificando también porque lamentablemente se ven muchas estafas. Así es. Yo creo que además de tener este, digamos, estas buenas prácticas de comprar en sitios renombre y demás, es importante identificar si es que hay reviews en internet. La ventaja de internet es que nos da mucho acceso a información, ver si es que hay compradores previos, eso también va a disminuir la probabilidad de alguna estafa o algún fraude. Creo que hay que ser responsables, el peruano a veces pecamos de confiados, entonces tengamos esto en consideración antes de hacer una compra online. No digo que sea riesgoso, creo que hoy por hoy vivimos en un mundo bastante seguro y sin embargo, también hay que tener estas consideraciones para poder comprar tranquilos. Así es, Milo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, muchos datos importantísimos, sobre todo porque ahora como también lo dijimos a inicios de la conversación, mucha gente va a estar en casita viendo qué oferta comprar y qué oferta... Como nosotros que no vamos a hacer nada, no quiero salir a comprar nada. Ya estamos con los delivery y a qué hora llega. Dilo, un placer tenerte aquí en el programa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cris. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sin duda. Nos vamos rápidamente para la cocina para ver cómo está el arrocito con pollo y la papita a la huancaina que no tiene papa. Vamos a servir nuestro último plato y así de rápido. Si estuvieras en un restaurante, por favor, un arroz con pollo. ¡Sale! ¡Échase el aderezo! ¡Échase el aderezo! ¡Échase el arroz! Ya, rápido, antes que se vaya el siguiente. Antes que se vaya. Ya. Entonces, a la mesa cinco, para la mesa cinco tienes que dar. Ya está. Una salteadita. Ya. Súper duritas. Sal de rápido. Ahora yo soy parte del bloque de cocina. ¡Claro! ¡Eso! Yo me quedé en el bloque de cocina y estoy... Ya, pero queremos aprovechar... Sí, tú tienes asistente. Ya tienes asistente. ¡12 segundos para el plato! No, pero yo lo canto otra vez. ¿Vas en plata? Mientras vas sirviendo pichu. Un bolero, un bolero. Un bolero de esos... ¿Qué tal si otro de esos temas que van a salir? A ver, sí, sí. Dale, dale, dale. ¿Cómo empieza? Baje el volumen, señor director. Ya, Silvia. A ver, ya, ya veo. ¡Ah, sí, ya! Estamos esperando la cena. Estoy toda... Está con hambre, está con hambre. Y no sé cuánto, estoy inmunotada. Que no se puede concentrar uno con esto. Yo te entiendo, Silvita. Yo te entiendo. Ya, te queremos saber. Vamos. Cada día muero yo esperando aquel error y ya no habrá mañana ni un nuevo verano para nuestro amor. Por momentos creo yo ver tu imagen regresar alumbrada por la luz, la luz del viejo faro. Cada día muero yo voy pagando aquel error y ya no habrá mañana ni un nuevo verano para nuestro amor. ¡Qué tal vos, ah! ¡Qué hermoso! Oye, eso es de la época de mi abuelita, precioso, precioso. Sí que antoja comer un arroz con un pollo de reina. Para que vaya bien criollo. Por favor. ¡Upa, ya hay micuy! ¡Micuy, micuy! Silvita, tú estás hablando de un lanzamiento pero no nos has dicho que para cuándo vas a lanzar esta nueva producción. Está saliendo en abril, la nueva producción sale en abril. Ya estén atentos a las redes sociales, estamos ahí en Instagram y por supuesto sale en Spotify y hay un video, así es que también por YouTube van a poder ver el video en vivo del session que hicimos para estos tres maravillosos temas del Maestro Escajadillo. Así es que estoy muy contenta, además está en fila del lanzamiento de Matarina que es este clásico cajamarquino, ¿verdad? También ya lo tenemos listo, estamos preparando el video. La verdad que estoy en un año de... No voy a hacer ninguna presentación grande este año pero voy a... Estoy preparando esas producciones, preparamos un concierto en Washington para julio y me voy de gira a Suiza en agosto. ¡Qué hermoso! Así es que estamos un poco ocupaditos. ¿No necesitas una maquilladora? Yo creo que puedo llevar una maquilladora porque ahí te cae la pestaña, Nicolás. Bueno, ahora sí, estamos en micuí, hay que probarlo. Por favor, ahora sí queremos que pruebes este plato para ver si es que te hace acordar de repente a tu papi y de repente dices piso, no llegaste, piso, lo lamentamos. No come picante. El picante si no lo voy a comer por lo que vamos a tener que cantar después también. Pero si no te gusta, ya sea, upayaya en micuí. Upayaya en micuí. Dale, vamos a ver. ¿Sabes que es upayaya en micuí, no? Come y calla. Come y calla. ¿Qué tal? Delicioso, buenísimo. ¡Ah, está bien, ya es como el de tu papá, como el de tu papá. O sea, tú lo puedes probar y no puedes saber si lo hicieron en una olla o lo mezclaron. Sí, o lo mezclaron. Tiene todo el sabor, tiene el sabor desde que se doró el pollo, el sabor a la cerveza, todo se ha concentrado. Por favor, Christopher, tú cómelos con ají como te gusta, que por ti le he puesto toda la avena y la pepa. Lucy, mira cómo voy a levantar aquí el arroz. Nicolás, ¿qué estás haciendo? Nicolás está con hambre. Ahí voy, ¿ah? Se va a comer el brazo de Cris. ¡Qué lindo! ¡Esto está sabroso! ¡Chif! ¿Qué tal? A ver qué tal. ¡Ah, bueno! Oye, pero es para compartir. Se va al corte con el plato. Mi querido Pizu, Silvita, Uchi, Nicolás. ¡No! Chapo un momento por usted, pero este plato no lo van a tocar. ¡No vamos a la pausa! ¡No, no vamos! Ya regresamos, no te muevas, qué cosa para más deliciosa. ¡Oye, comparte! ¿O no, señora? Se asegura, ¿no? Se asegura. Se asegura, Se asegura, Se asegura, ¿no? Ya estamos de regreso, mi querida Uchi, y vamos a conocer productos innovadores gourmet a base de pescados y maricos para Semana Santa. Ajá, está con nosotros Sebastián Lozano, representante del Instituto Tecnológico de la Producción ITP de Bronze. Un aplauso para él. Que nos ha traído cosas muy ricas. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito qué nos has traído aquí. De antemano agradezco la invitación, Úrsula Christopher, y también traigo el saludo de la Ministra de Producción y del Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción. El día de hoy les traigo productos innovadores, productos pesqueros innovadores con valor agregado tipo conserva y productos pesqueros tipo preformados, hamburguesas y nagues de pescado. En los productos tipo conservas ustedes pueden ver que la presentación es bastante novedosa y llamativa. Son productos que actualmente están en el mercado, productos ahumados a base de recursos pesqueros como el bonito, recursos pesqueros como el langostino, que han sido sometidos a procesos de ahumado también. Les invito a probar para que puedan degustar también estos productos. De igual forma también, como les hice mención, estos productos son bastante novedosos ya que le hemos dado un valor agregado no solamente en el contenido sino también en el empaque, en la presentación. Este producto, por ejemplo, de aquí tiene una presentación bastante interesante ya que la innovación también va en que es un empaque inclusivo que permite que personas invidentes puedan poder poder leer, poder también saber la característica de estos productos. Está en braille aquí en la parte de la caja. No sé si se logra ver. Así es. Es una marca inclusiva. Exactamente. Una marca inclusiva que justamente permite que las personas invidentes puedan saber también de las características de estos productos. ¿Sí? Este producto que justamente el producto que acabas de consumir, Úrsula, es un producto de langostino. Langostino que es un recurso hidrobiológico que se cultiva en el norte, en Piura, en Tumbes y que justamente lo que falta de ese recurso es darle valor agregado. Y lo más importante, perdóname que te corte, es que hay que recalcar que son productos con alto valor nutritivo. Así es. Ojo con eso porque esto está justamente pensado para cuidar nuestra nutrición. Exactamente. Y estos productos actualmente están en el mercado y son productos que se le ha dado un valor adicional que en este caso son procesos de ahumados para poder resaltar el sabor, poder darle mayor características y son productos que han sido promovidos y realizados por MIPIMES bajo la asistencia, el acompañamiento del SITE Pesquero Callao del Instituto Tecnológico de la Producción. Lo que justamente queremos nosotros es que estas empresas, MIPIMES, puedan ser más competitivas en el sector, puedan insertar esos productos a nuevos segmentos de mercado ¿no? Por ejemplo, este producto que está aquí que es un producto medallones de caballa fritadas en salsa de escabeche, un plato preparado que aquí está también para que puedan probar. Es un producto que ha ganado el premio de innovación gastronómica el año pasado y es un producto bastante novedoso que actualmente ya está en el mercado. Y también estuve viendo ahí en la parte de allá que tienes un picante de potas. Exactamente. ¿A ti que te gusta bastante el ají, Christopher? Sí, lo sé bastante. Aquí tengo este producto para que lo puedas también degustar. Este es el producto que tiene pota ahumada con ají charapita. Oye, ahí está el ají charapita. Así es. Muestralo primero para que vean. Aquí lo tiene. Para que lo puedas degustar. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Aquí está el ají charapita. Aquí tienes el ají charapita y aquí ya tienes... Pero tienes que comerlo con el ají charapita. Vamos a probarlo como tiene que ser, Uchi. ¿Se va a comer un ají charapita de verdad? Claro que sí. Muy bien. Apreparen el agua, apreparen el agua. Y además que ya he dicho muchas veces que la caballa es uno de los pescados que más me gusta. Ese es pota, pota. A mí me encanta la pota. Yo estaba ahí leyendo y me llamé a María ya. A ver, ¿qué tal? Muere, muere el ají, muere el ají. Buenazo. Buenazo, como dice Pidu. Buenazo. Perdón. ¿Cuántos gramos tiene esta lata? Son 120 gramos de contenido. 120. Oye, bien servido. Esto también lo pueden comer los niños, pero claro, salvo que... Eso se puede comerlo mucho. Como un piqué, un acompañante. Y ese producto yo quiero resaltar que la pota es un recurso pesquero muy capturado a nivel nacional y la parte del tentáculo es la parte menos valorada. Es la parte que se elimina, que se le da un menor precio y lo que nosotros queremos con estos productos es darle valor integral al todo el recurso, ¿no? Que también los tentáculos sean valorados, sean aprovechados para qué y mediante productos muy innovadores, ¿no? Para diferentes segmentos de mercado. Sebastián, estos productos son desarrollados por MIPES Pesqueras, ¿cierto? Son desarrollados por el site pesquero Callao en atención a pequeñas empresas, ¿no? Para que puedan insertarse en nuevos mercados. Nosotros como site pesquero Callao contamos con instalaciones de procesos habilitadas que cuentan con maquinarias muy modernas y actualizadas para que puedan desarrollar toda esta gama de productos. Oye, esto está riquísimo y lo que te quería preguntar, esto básicamente ya es un plato para una persona, ¿sí? Ya es un plato que simplemente esto le pones un arrocito, unas papitas ancochadas. Son productos de consumo instantáneo y aparte de esto, de estos productos que ya están en mercados, nosotros también fomentamos bastante la investigación, el desarrollo con las empresas y hemos trabajado acciones para poder desarrollar prototipos que aún no están en el mercado. Por ejemplo, este producto de aquí, ¿no? Que también no está en el mercado. No está en el mercado. Un prototipo, correcto, que es un producto tipo tuco de pota. ¿Tuco de pota? Tuco de pota, como un acompañante a un plato de fondo, que es un producto muy similar a una conserva en envase de hojalata. Ha pasado por el mismo proceso, se almacenan bajo las mismas condiciones, tienen el mismo tiempo de vida útil, ¿no? La diferenciación es la presentación, el empaque, ¿no? Oye, pero mira, mira la cantidad de variedad que además nos han mostrado hoy día. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Para poder, este, en esta parte aprovecho de mencionar de que si las empresas desean la asistencia, el soporte del Cite Pesquero Callao del ITP, nos puedan contactar en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web, para poder conocer un poco más de esos productos y también conocer a las empresas que nos vienen comercializando y poder saber los puntos de venta. Y acá los chicos, las chicas de producción me están diciendo que se han vuelto locas con un chaufa enlatado. Así es, este de aquí, este producto de aquí que es chaufa de bonito enlatado, que es un producto recién desarrollado a nivel prototipo. ¿Ya está a la venta? Todavía no. Está todavía en prototipo y también les invito a Christopher Ursula para que lo puedan consumir. Es un producto que lleva los ingredientes clásicos de un arroz chaufa. ¡Qué locura! La caballa sofritada, sofritada en aceite, pimiento. Bueno, ahorita todavía esto no está a la venta, pero ya para el próximo año si te vas de campamento, semana santa, 28 de julio, cualquier momento que te vaya de campamento, mira, te puedes llevar tu chaufita en lata de asunto soluciones. No, señor, usted probó a primera hora, pero voy yo. Obvio, me toca, ¿sí o no, Sebastián? Exactamente. Pero yo, pero... ¡Mmm! ¡Qué rico! Y frío también, buenísimo. Y a esas condiciones puede estar almacenado y conservado con un tiempo de vida útil de cuatro años. Ahora, fíjate, yo... ¿De cuatro años? En cuatro años almacenado en condición a temperatura ambiente. Mira, le acabo de encontrar un uso importantísimo a estas latitas. Primero, la mochila de emergencia, hay que llenarla de latitas de chaufita, de atún, etcétera. Por otro lado, nosotros que nos volvemos locos con las loncheras saludables, mira la facilidad que tienes, le pones una latita a tu hijo, a tu hija y asunto resuelto porque así va a tener además un alimento saludable. los productos que presento ahora son conservas, también tenemos productos preformados tipo hamburguesas y nuggets, ¿no? Que les encantan a los chicos. Yo voy a probar para mandar la visita. Hamburguesa de perico y nugget de trucha. Este es de trucha. Exactamente. Qué rico. Así es. Para tu nieto, Nicolás. Sí, trucha, trucha. Sí, trucha es el recurso para mi vivir. Más cultivado a nivel nacional, ¿no? Oye, está bien rico. Me imagino. Me imagino. Tremendos productos que nos has traído. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Repítenos, por favor, dónde podemos encontrar y a partir de cuándo vamos a poder disfrutar ya de los productos que están en prototipo. Sí, justamente los productos que están actualmente en prototipo. Solamente faltan actividades de trámite de registro sanitario para que puedan ser ya colocados en el mercado que va a ser pronto. Y de igual forma, hago una vez más la invitación a las empresas pesqueras que quieran innovar, insertar nuevos productos con valor agregado en el mercado, nos puedan contactar al Instituto Tecnológico de la Producción, al SITE Pesquero Callao, para que puedan acceder a las ofertas que actualmente brindamos, que son capacitaciones, asistencias técnicas, soportes productivos, para que puedan elaborar y colocar en el mercado toda esta variedad de productos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y como siempre, nosotros queremos que conectes con la información correcta. Productos con alto, alto valor nutritivo, que es lo que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias, Sebastián. Un placer haber estado contigo. Nos vamos rápidamente a la pausa, mi querida Uchi. Y yo me imagino que ya no tienes hambre porque ya comiste suficiente. No, no, estoy viendo que me voy a llevar a la casa. No lo dudo. Ya volvemos, esto es Más Conectado. Ya estamos de regreso y te queremos contar que el IRTP se enorgullece en presentar Forjando Valores, una campaña para la promoción de los valores cívicos en toda la nación, mi querida Uchi. A través de animaciones y relatos que resaltan las mejores cualidades de nuestros héroes y ciudadanos buscando inspirar todas las generaciones. No te pierdas. No te pierdas esas emocionantes historias en la pantalla de TV Perú y Canal IP y sé parte del cambio en el Perú que el Perú necesita. Así que vamos a verlo. ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que observa desde lejos o alguien que ayuda sin esperar nada a cambio? Señora, permíteme ayudarla. Un buen ciudadano elige la empatía. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Hay metas que solo se logran con tenacidad y nuestro mejor ejemplo es Andrés Avelino Cáceres. El brujo de los Andes lideró la mayor resistencia peruana durante la Guerra del Pacífico y nunca se dio por vencido. Su fuerte espíritu nos enseña que sin importar la dificultad, con tenacidad podemos superarlo todo. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Y yo sé que tú la quieres escuchar, así que sin más ni más, Silvia Falcón en Más Conectado nos canta el Cóndor Pasa. En sueños vi tus alas alcanzar la eterna luz de tu Padre Sol con doy. La libertad de tu vuelo inmortal en los Andes de mi corazón está en nuestro corazón en el Espíritu. ¡Suscríbete! 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 Así nos despedimos con la maravillosa voz de Silvia Falcón. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10 en punto de la mañana Que tengas un excelente día Paz y amor siempre es para ti Chau Chau